segunda fase de esta operación que es también la intervención del rodeo número 2 porque necesitamos restablecer el régimen interno que se encuentra acá en este complejo y este recinto presidencial. Señor Ministro, hicimos un recorrido justamente en las adyacencias del internado judicial rodeo 1 se notó, digamos, cómo han sido afectados los equipos inclusive blindados de la Guardia Nacional tiros en los cauchos, también otra afectación. ¿Qué nos puede decir? Sobre todo tomando en cuenta que algunos medios de comunicación privados han dado a correr una matriz de opinión según la cual se estarían violentando los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es bien importante resaltar que las heridas por armas de fuego de los efectivos militares que fueron evacuados han sido por armas largas de alta potencia y eso también representa un riesgo. nosotros tenemos empeñados más de 3.500 efectivos militares empeñados acá corriendo riesgo de subida igualmente seguimos, lo único que queremos nosotros es garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad nosotros le exigimos a los privados de libertad que despongan su actitud nosotros queremos cumplir con un procedimiento con relación a un hecho que ocurrió en días anteriores que tiene que ver con una requisa extraordinaria y que tiene que ver con un pase y número, un conteo de todo el personal para comenzar con una ayuda humanitaria que vamos a iniciar por parte de la dependencia adscrita al ministerio y como también atender algunos casos jurídicos. nosotros no podemos permitir anarquía en los recintos penitenciarios necesitamos que haya un régimen interno y por eso es que estamos haciendo este tipo de operación que ya vamos a iniciar la segunda fase con el rol número 2 en donde le hacemos un llamado a los privados de libertad que despongan su actitud lo que queremos es que bajen a los patios para hacer las requisas extraordinarias y para atender a la población privada de libertad así como también le hacemos un llamado a los familiares que se encuentran en las adyacencias de la zona que hasta ahora lo hemos reportado hecho que es lamentable por parte de la población privada de libertad sin embargo pues una vez que se desocupen las instalaciones vamos a hacer una revisión de todo el área y bueno estaremos informando en otro avance que daremos oportunamente ¿se pudiera calificar como exitosa entonces esta primera fase implementada por la Guardia Nacional Bolivariana? bueno nosotros estamos empleando esta operación de acuerdo a una purificación estratégica que llevamos de hace muchos días atrás no solamente por los hechos que ocurrieron en los pasados días donde hubo 22 no solamente por los hechos que ocurrieron en los pasados días donde hubo 23